Renuncié a la razón, a ser dolor, a morirme de ti Enterré tu visión y me perdí, y me perdí Me convertí en silencio y en fatalidad, en fatalidad Por tu egoísmo infinito, no tengo razón, no tengo razón El Vaticano parece las minas del Rey Salomón Políticos y diplomáticos, pasean en sus Mercedes Benz Mientras los niños en la calle, venden chicles Y un narco rey de la droga, se acaba de comprar Una isla en el Caribe para irse a vacacionar Porque cada vez que te alejas, te dejas de sangrar Porque cada vez que te largas, te arrancas, me descarnas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más, ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar No, ya no hay más No, ya no hay más No, ya no hay más Ni tantito me preocupa Que me digas que me quieres Porque a mi me vale madres Si te enfermas, si te mueres De un plomazo, de un pasón O de un putazo En un camión Mal rayo Te aparta Qué herida Pusieron una puta Malagradecida Mal rayo Te aparta Qué herida Pusieron una puta Malagradecida Por qué no te haces para mí ¿Almas allá? ¿Por qué no te haces para allá, almas allá? ¿Por qué no te haces para allá, almas allá? Colte Al den Bati vio Por qué no te haces para allá, almas allá Bueno, el electronics Más allá Baby Be 55 Baby frank Y siento el diablo en mí Bayw baby Y no me hagas sufrir Baby, baby, siento furia en ti Baby, baby, siento lumbre por ti Tengo fuego en el cuerpo Soy más caliente que el sol Y voy a incendiarte por dentro Soy más caliente, caliente que el sol Baby, baby, quiero ser tu que Quiero ser tu que y mi tuta al sal también Baby, baby, quiero ser tu hombre de acción Baby, baby, a incendiar por ti Tengo fuego en el cuerpo Soy más caliente que el sol Y ahora que estamos en la pista tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti Y así bailando quiero Que me hagas el amor De hombre a hombre Yo quería un solitario bailando Me quedé sin hablar Yo sí lo conocí Vivía en la vecindad Jamás logré encontrar Trabajo más formal Machetero y vendedor de amor Pero la justicia le cayó Y así no lo encontrar En la feria la chamba ideal Un día José leía su talimán Y de ahí se le ocurrió tomar Y de ahí se le ocurrió tomar El nombre de Solín Y convertirse en un gran faquín Yo sí lo conocí Antes de que fuera popular Salir con su disfraz Y a toda la gente deslumbrar Soy el gasolín Veo las cartas del futuro hipnotizo Soy el gasolín Y de ahí se le ocurrió tomar De recorrer en detalle La sombra calle De la deslumbración Tu nombre resplandece a distancia Como una joya Peñada de mi luz Mi voz Se estrella contra el risco Mi voz Se estrella contra el mar Vale El sol ya va saliendo Mi sol Se está volviendo a mí He cometido un delito cerebral He descubierto y ya me puedo destablar Y darme cuenta de lo que nunca verás Lo invisible me transporta al más allá Y es que estamos en ruto Crees que el tiempo dejó la razón Viejo el vino El insomnio Viejo el alma Eso es sagrado 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 Yo he cometido un abuso demencial El de luchar Y rescatar Mi libertad Sobreviviendo ante esta demencia social La resignación está prohibida en este templo Y es que estamos en ruto Crees que el tiempo dejó la razón Estoy regado Lo mismo Sobrego Estoy perdido Estoy perdido en las escalas de tu vida Estoy quedándome sin sangre querida Estoy hundido en las palabras sobrehumanas En que me digas que me crees y no crees nada ¿Qué voy a hacer si el caballer no se olvida con la piel? ¿Qué voy a hacer si el presente disorsiona mi razón? Estoy perdido en un negro cósmico 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 ¡Gracias!